de las multas o lo que pueden cobrar por incumplir la desconexión laboral. Desde ese día quedamos inquietos y es que hay unos documentos, unas investigaciones que hablan de incumplimientos, Andrea, de la desconexión laboral en Colombia. Y es bien interesante, interesantes los datos, pero complejos si se incumplen porque las multas pueden ser muy altas. Claro, recordemos que esa ley es la que prohíbe a los empleadores establecer contacto con sus empleados en periodos como vacaciones y horas de descanso. Pero, ¿cuáles son las sanciones para quienes no están atendiendo estas normas? Lo vamos a hablar a continuación en detalle. Y para eso saludamos a un abogado especialista en derecho laboral. Él es Daniel Contreras, abogado. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los amigos del Consejo de Redacción y a todos los televidentes. Muchas gracias, abogado. Bueno, empecemos por eso ya. Después ahondaremos en otros detalles. Pero, ¿cuáles son las sanciones a las cuales se exponen los empleadores que no cumplan esta ley de desconexión laboral? Pues mira, hablando en detalle de sanciones, nos exponemos a multas por parte del Ministerio del Trabajo, las cuales, según la ley, pueden llegar a ascender hasta 5 mil salarios mismos. Este, obviamente, es el tope más alto de una sanción o multa que puede imponer esta autoridad y dependerá mucho de la forma en la cual se dio el incumplimiento de esta ley y además de la posible reincidencia en la que haya incumplido el empleador. Hay otra clase de consecuencias que se pueden llegar a dar si se incumple con los parámetros de las directrices que estableció esta ley de desconexión laboral, ya no tanto enfocados en sanciones o multas por parte del Ministerio del Trabajo, sino más en reclamaciones individuales que pueda llegar a presentar algún trabajador que considere que no se le garantizó este derecho a la desconexión. ¿Esto por qué? Porque la ley trae una novedad y es que la transgresión o vulneración al derecho a la desconexión laboral constituye un acoso laboral y, por lo tanto, generar las consecuencias propias de esta figura, así como reclamaciones que puedan hacer por horas extras o trabajo suplementario. Abogado, para contexto también de quienes nos están viendo, ¿cuáles son esos casos más comunes en los que se ve un incumplimiento a esta ley de desconexión laboral? Porque ahora, con las herramientas tecnológicas, pues se tiene esa creencia que todo el tiempo estamos disponibles. Es cierto, y realmente es un reto porque si bien para todos fue complejo la pandemia, pues la pandemia trajo algo positivo de cara a que se pudo evidenciar que el trabajo a distancia es una alternativa y es útil. Sin embargo, precisamente ese trabajo a distancia también conllevó a que los límites de la jornada se vieran desdibujados o fueran un poquito más grises. ¿Por qué? Porque al estar en casa es muy sencillo coger el computador en cualquier momento, recibir un requerimiento del empleador en cualquier momento. Entonces, para responder tu pregunta, lo más típico es, precisamente cuando estamos bajo uno de estos esquemas de trabajo a distancia, ver que se siguen haciendo requerimientos por fuera de la jornada laboral acordada, es decir, si se acordó que era una jornada típica de 8 a 6 de la tarde, requerimientos a las 8 o 9, exigiendo además que sean atendidos en ese mismo instante. Y otro ejemplo muy típico también es esos requerimientos que a veces algunas empresas realizan los fines de semana, pese a que es claro que la jornada del trabajador iba de lunes a viernes. Doctor Daniel, es que hay veces la línea es tan delgada que algunos empleadores dicen que solo le hice una llamadita, solo le pregunté por un archivo que no me bajó, solo estaba pendiente de una información para verificar una cita. Pero es que hay que recordar que la jornada termina en un punto y si hay algún dato, esperé hasta mañana. Y entonces los empleadores dicen que eso no es trabajo, es una cosa, incluso es como una cortesía. Hay que hacer claridad, cualquier llamada, sea incluso hasta para saludar, porque tras de la excusa del saludo es, ve cómo estás, ve qué pena con vos, cómo está la familia, da bien, vea, hacerme un favor, ese archivo me lo enviaste. Eso constituye, eso que es tan sencillo y tan elemental, sin duda alguna constituye una extralimitación del empleador, ¿cierto? Sí, la verdad es que estamos muy mal acostumbrados. Exacto. Y al ser precisamente tan coloquiales o tan cercanos en las relaciones laborales, en muchas oportunidades pensamos, eso no pasa nada, le pido el favor y listo. ¿Qué sí tenemos que tener en cuenta? La ley prevé unas excepciones, es decir, la posibilidad de que ante unas circunstancias especiales el derecho a la desconexión no aplique. ¿Y por qué es importante traer esto a colación en este instante para contestar o para pronunciarme sobre lo que tú mencionas? Sin duda ninguna empresa está exenta de tener una urgencia de que se presente una situación de fuerza mayor o caso fortuito que establece la ley que requiera que precisamente se necesite que el trabajador preste sus servicios o preste su colaboración en ese instante. ¿Qué es lo que pasa? Ahí la línea se hace aún más gris porque ¿qué es fuerza mayor y qué es caso fortuito? Entonces el empleador tendrá que estar muy asesorado y tener claro en qué casos se puede dar. Algo que se da todos los días o todos los fines de semana no es fuerza mayor ni caso fortuito. Es un tema complicado que atraviesa la compañía o un área de la operación en un momento puntual. Entonces tenemos que tener muy claro esas excepciones que además hay otras dos relacionadas con los trabajadores que son considerados de dirección, confianza o manejo o los que realizan actividades que típicamente requieren disponibilidad y esta inicial que mencionaba. ¿Por qué? Porque la empresa tampoco puede estar maniatada ante situaciones particulares que puedan llegar a ser consideradas urgentes. abogado, lo que pasa es que también está el sistema de contratación en Colombia. Entonces, por ejemplo, para el caso de los prestadores de servicio aplica de la misma manera como usted lo está relatando y otro asunto, ¿cuál sector incumple más en este momento y de acuerdo con los datos disponibles actualmente, el público o el privado, ¿cuál viola más la desconexión laboral? Pues mira, para la primera pregunta, no, en principio esto es para trabajadores al considerar, es decir, personas contratadas mediante un contrato de trabajo o en caso del sector público alguna relación legal o reglamentaria. ¿Esto por qué? Porque se presume y sabemos que es una práctica que realmente en la realidad a veces no se da, que el contratista es autónomo y tiene libre disposición de su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, si no quiere contestar, no contesta, si simplemente está destinando su tiempo a otra labor o a otra actividad, está en la posibilidad de hacerlo. Sabemos que en la práctica en muchas ocasiones esta figura no se usa correctamente, pero si así fuese, no aplicaría la desconexión de cara a que tiene precisamente autonomía y libre disposición. De cara a lo segundo, pues mira, esto es un reto, lo que hemos visto en la práctica es que se puede llegar a dar un poco más en el sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector público es más típico que se dé la desconexión o que termina la jornada y el funcionario o servidor se desconecta. Esto en razón a que también, como hablábamos al inicio, en el sector público no permió tanto los esquemas de trabajo a distancia como el teletrabajo o el trabajo en casa, debido a que muchos volvieron a la presencialidad en razón a lo que hacen y a su rol. Mientras que en el sector privado sí es una figura que tiene mucho más auge y mucho más acogida y por lo tanto es más factible que se pueda llegar a dar algún caso o casos donde se desdibuje la línea del compromiso y se pase a transgredir el derecho a la desconexión laboral. Por eso hice las preguntas sumadas, unidas, porque, bueno, puedo fallar con los porcentajes, pero pongo un ejemplo, Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Medellín puede tener mil o dos mil empleados de planta, pero puede tener tres mil o cuatro mil contratistas, contratistas prestadores de servicio. Entonces ahí es donde, pues pasa allí, puede pasar en otra parte, donde esa figura de intentar revisar el respeto por la desconexión laboral se vuelve muy complejo, porque ya lo advierte el doctor Contreras, Daniel Contreras, el abogado especialista en derecho laboral con quien conversamos del asunto, pues para el contratista el asunto es realmente diferente. Así es, abogado, y con respecto a un aspecto que usted mencionó, el teletrabajo, este también tiene que cumplir con una normatividad establecida, no indica que porque usted está en su casa, no cumple horario, atiende llamadas a cualquier hora, está disponible, el teletrabajo también está regido por una normatividad. Claro que sí, de hecho, hoy los empleadores tienen una serie de obligaciones cuando deciden implementar esta clase de modalidades de trabajo a distancia, en cuanto a los horarios propiamente dichos, termina siendo un poco más retador de cara a que la medición del tiempo y ese conocido hora hombre, pues está pasando un segundo plano y se está migrando en la mayoría de relaciones laborales a objetivos, pero lo cierto es que el empleador tiene que tener claro que la jornada de trabajo que tiene acordada con su trabajador es suficiente para realizar sus funciones y si no, debería generar el pago de las horas extras o del trabajo subpreguntario correspondiente para precisamente no entrar en una transgresión. La ley de desconexión laboral, si bien no llega propiamente por el teletrabajo, si es una especie de solución o un baño de agua tibia esa problemática que estábamos teniendo todos en cuanto a me estoy desconectando a las 10, 11, 12 de la noche y si bien en algunos casos es por ineficiencias o porque decidí destinar el tiempo en otras actividades, pues en muchos otros no, en muchos otros es porque precisamente se dibujó esa línea de la jornada y del descanso y muchos trabajadores sí pueden decir pues como yo trabajo hasta las 11, espero que mi equipo haga lo mismo y no podemos perder de vista que son roles y circunstancias y características diferentes. Abogado Contreras en Bogotá le agradecemos mucho por esta conversación y por estas claridades, un buen día. No, gracias a ustedes Felipe, que estén muy bien. Gracias señor Daniel Contreras, especialista abogado, especialista en derecho laboral.